Hola, sí, buenas tardes. Sí, este fin de semana, de viernes a domingo, estuvimos diputando un torneo en la Escuela Normal 3, un torneo que se hace muchos años, hace muchos años, con la categoría SU-14. Bien, bueno, contanos cuántas chicas fueron las que viajaron y bueno, el resultado final. Bueno, nosotros en esta categoría tenemos 11 chicas, una por problema de lesión y otra por alguna enfermedad estuvo engripada, no pudo viajar, así que viajamos con 11 chicas, con 9 chicas, digo. ¿Y cómo fue el resultado? Bueno, el viernes y sábado jugamos por la zona, clasificamos segundas y entramos a la Copa de Oro, primero y segundo entraba a la Copa de Oro, tercer y cuarto a la de plata y quinto y sexto entraba a la Copa de Bronce. Nosotros a salir segunda entramos a la Copa de Oro y el domingo llegamos hasta los cuartos de final, perdimos con Olimpia. Bien, ¿cuántos equipos formaron parte de este torneo? Había aproximadamente 50 equipos de la provincia y del país. Bien, y bueno, ustedes participando este año, volviendo en realidad a participar este año. Sí, la verdad que es un torneo interesante, aparte nos queda cerca para ir, así que es importante aprovechar para llegar a Rosario. Y ya habíamos ido hace dos años atrás, con Romina Bertone fue la misma categoría de su 14, las que ahora son su 16, digamos. Así que, bueno, además complementando lo que es la actividad local con estos torneos también que son lindos, porque aparte sirven para la convivencia, todo un fin de semana compartiendo con las chicas. Sí, la verdad que más allá de la competencia, ayuda mucho al grupo compartir tres días, comer, dormir juntas, alojarnos, todo. Eso ayuda mucho al grupo. Y ahora, a finales de octubre, vamos a ir a otro en la ciudad del Trébol, con la categoría sub 13 y sub 16. Vamos a llevar un equipo de sub 16 y dos de sub 13, así que es como para darle más competencia y para llegar bien a fin de año. Por supuesto, bueno, ¿las chicas qué día entrenan? Las chicas en su 14 entrenan tres días a la semana, dos horas, dos horas y media, depende si tienen físico o no. Y como la mayoría, repite con su 16 y están entrenando los cinco días a la semana. Bien, así que, bueno, lindo que después puedan viajar y que puedan participar, ¿no? Sí, no, la verdad que es gracias a la comisión, a los padres y al esfuerzo que hacen ellas mismas, porque tuvimos que hacer beneficio para viajar, que se vea valorado en un torneo, poder participar, la verdad que está bien. Todo el esfuerzo que hacen durante la semana también por los entrenamientos. Sí, la verdad que sí. Tratamos de que cada entrenadora tenga su grupo de trabajo y que las chicas no jueguen más de dos categorías para poder llegar a primera, digamos, nuestro objetivo es que las chicas lleguen a primera con edad de primera y no, claro, no salten etapas, eso es verdad. Bueno, Brenda, felicitaciones por la participación de las chicas y, bueno, suerte para las próximas competencias. Bueno, yo quería agradecer a la subcomisión que nos dio una mano con la inscripción y con el viaje, a las chicas y a los padres de las chicas que también pusieron lo suyo para poder ir, y al club que siempre nos da todo.